hola chicas bienvenidas aquí a un nuevo videito hoy en esta ocasión vamos a estar trabajando un diseño muy muy padre y muy alegre tipo para esta temporada que ya se aproximan y vamos a estar trabajando con este color verde como un tipo verde con doradito está muy padre es la mezcla que les enseñé anteriormente en el vídeo de las compras y vamos a estar trabajando también con este acrílico negro vamos a estar haciendo un set muy muy bonito espero que les guste y aquí como pueden ver les muestro que también vamos a estar trabajando la la uña del dedo del del pulgar es el número 14 es un pincel colisky de fantasíneos con el que vamos a estar trabajando y la verdad se aplica súper bien lo que es el acrílico con este pincel y pues aquí vamos a empezar a trabajar lo que es el dedo de la uña del meñique vamos a estar poniendo la perla como pudieron ver yo agarro una perla un poquito más grande de lo que antes lo agarraba ahora ya me estoy acostumbrando así a tomar una perla un poquito más grande voy a tratar de hacer lo que es la uña de una sola perla lo puedo llegar a hacer un día en otro vídeo se los voy a mostrar cómo hacer una uña de una sola perla la verdad es muy 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 fácil solamente que si tienes si quieres llegar a hacer esto tienes que usar un pincel un poquito más grande pues para poder agarrar una perla de acrílico un poquito más más grande a lo habitual y bueno aquí como pudieron ver pusimos la perla desde la mezcla perdón desde el área de cutícula hacia punta esta uña va a ser entonces en esta misma tonalidad desde cutícula hacia punta aquí solamente ya lo que di fue unos palomitas unas palmiaditas a los laterales para poder dejar uniforme esa uña y no se me quede gruesa aquí a continuación como pueden ver vamos a estar aplicando este color negro recuerda que si tú vas a hacer una aplicación con un color pigmentado antes de aplicar cualquier color con un así un color muy pigmentado hay que aplicarte tu capital acrílico cristalino para no llegar a pigmentar la uña tuya o la uña de tu clienta asimismo el acrílico cristalino te sirve para una mejor adherencia de tus acrílicos de color y una mejor dura durabilidad de tus uñas acrílicas desde tres semanas hasta un mes chicas yo se los recomiendo bastante a mí es lo que me ha funcionado bastante bien aparte de que tienes que preparar tu uña muy perfectamente hacer los pasos paso a paso para que tengas unas uñas duraderas y las puedas lucir durante tres semanas a un mes bueno aquí en el dedo de en el dedo del medio vamos a estar aplicando en la misma mezcla esta mezcla es como un tono lima un tono limón está muy 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 padre estos colores chicas vienen muy de tendencia muy a la temporada ya en este verano que se aproxima ya no están ya es muy poco frío lo que nos queda entonces hay que empezar a usar los colores que ya vienen de temporada y este color es uno de ellos como pueden ver aquí lo estamos aplicando uniformemente también desde área de cutícula hacia punta y terminamos con una perlita en área de peralte para barrerla o difuminarla hacia punta aquí en el dedo índice vamos a estar aplicando de nueva cuenta el color negro de fantasíneos de igual manera desde área de cutícula hacia punta fíjense bien como yo pongo la perla la voy presionando de lado a lado dándole esa forma circular a lo que es la parte de la almendra y ya después difumino hasta área de punta para dejar el color uniforme y no dejar borditos para el momento de estar limando o encapsulando no estar batallando con ese tema entonces aquí vamos a empezar a poner la la mezcla en el área de cutícula la misma mezcla vamos a estar trabajando como pudieron ver hice tres uñas de con la misma tonalidad de la mezcla está como color limón o lima como le quieran decir y la vamos a difuminar de igual manera hacia área de punta estas uñas la verdad se me hicieron muy padres chicas espero que también a ustedes les guste bastante es un diseño como que muy casual pero a la vez elegante esperando que les guste este diseño se los traigo con todo corazón y de mucho cariño para que ustedes se den una idea de que se pueden hacer con esos tipos de colores por si los tienen y no saben qué hacerse con esos colores pues miren aquí hay una buena opción y hay que atreverse a usar todos los acrílicos todos los materiales que tengamos en nuestras casas para no echar a perder nada en este mundo de las uñas lo bueno es no desperdiciar nada hay que sacarle provecho y pues bueno aquí vamos a encapsular vamos a poner la primer pela en el área de cutícula la llevó hacia él de igual manera del lado a lado y después la difuminó hacia punta después de esto vamos a seguir poniendo otra perla en el área de peralte para terminar lo que es el encapsulado como yo les digo yo siempre encapsula de dos perlas solamente en área cutícula y una área de peralte pero si ustedes se fijan mis perlas son un poco grandes chicas entonces ya cuando llegan a la punta es lo que dan el grosor de la punta de la uña mis uñas no quedan no quedan delgadas quedan del grosor de una tarjeta de crédito que es lo mínimo que deben de dejar de grosor de su uña y pues bueno aquí ya les muestro cómo quedaron ya encapsuladas y ya vamos a pasar a lo que es la limada esta lima también se las enseñe en el vídeo anterior de un lado de 100 y del otro lado de 180 y con el 100 con el lado de 100 vamos a empezar a darle cuadratura a los faldones aquí cambié con la lima de fantasíneos para darle lineamiento a esos faldones quitarlas poquitas si nos llegaran a quedar gorditos o así hay que quitarlos muy bien hay que cuadrar la punta y ya después de esto vamos a pasar a limar con él con esta lima que les dije anteriormente eso solamente ya para darle así como estructurar bien la uña y ya después vamos a empezar a limar con lo que es el drill si tú no estás muy acostumbrada con el drill yo te aconsejo que si quieres aprender te compres una punta de seguridad ya sea la carbide pero que sea de seguridad o si tienes la oportunidad de poder conseguir ese tipo de puntos que son las de cerámica esta que estoy utilizando y es la de grano medio grano fino perdón y este con estas no vas a tener ningún problema de acercarte a la cutícula puesto que tienen la punta de seguridad como ya te lo había dicho tiene eso redondito que no permite que cortes a la clienta o a ti misma y la verdad te van a facilitar bastante el trabajo yo antes como ustedes saben chicas yo hacía la limada o sea lima las uñas manualmente se puede decir con la lima y la verdad si es un poquito más tardado te quita un poquito más de tiempo pero ya con la maquinita si te atreves si te pones a practicar con ella la lima la verdad te va te va a este como ser como les puedo decir les va a cortar bastante el tiempo de ustedes de su trabajo y más si se dedican a ponerles uñas a otras personas y bueno aquí les muestro lo que es el peralte y lo que es el grosor de la uña aquí les muestro este gel que es el de ms es el glamour con este gel vamos a empezar a dar el efecto mate a las dos uñas negras solamente son las que van van a van a llevar el efecto mate hay que ponerlo uniformemente chicas desde área cutícula hay que seguir puntas y faldones para que la aplicación nos quede muy muy bonita después de que yo aplico lo que es son lo que es este el malte es gel perdón este gel lo voy a meter a lámpara por 60 segundos solamente y ya después de salir de lámpara lo que voy a hacer es limpiar el exceso o como se puede decir la capita de inhibición chicas que deja para dar el efecto mate yo lo limpio con con él con el limpiador que yo hago que 70 por ciento de alcohol con 30 por ciento de acetona y este con ese lo voy a limpiar y así me va a quedar el efecto mate a mí la verdad este gel me gusta bastante porque te deja realmente el efecto como debe de ser tal cual y te lo deja súper súper bonito como pueden apreciar aquí en la pantalla esta es la resina que yo siempre uso chicas yo se la recomiendo muchísimo se la recomiendo sin mil porque a mí la verdad esta resina me cambió lo que es la vida de la aplicación de uñas junto con el dúo de fantasíneos no cero desprendimientos cero levantamiento de uñas no se me caen no nada yo antes tenía ese problema como muchas de ustedes lo han tenido o lo siguen teniendo aquí y yo con eso fue con lo que yo pude este arreglar ese problemita y pues bueno aquí como pueden ver solamente estamos decorando con piedritas del número 6 vamos a poner una serie de esas piedritas solamente alrededor de la cutícula para darle un poquito de brillo a esta uña ya que como pueden ver le pusimos el efecto mate pero la verdad a mí me gustaron bastante estas uñas si te gusta este diseño te lo puedes llevar a la práctica puedes realizarlo en cualquier tipo de punta en cualquier largo de uña yo solamente les paso a mostrar lo que es una idea para que ustedes más o menos vayan viendo qué pueden hacer con sus acrílicos y bueno como les iba diciendo si te gustó este diseño déjame un like a este vídeo déjame tus comentarios a ver qué te parecieron si te las pusieras si tienes acrílicos que no sabías qué hacer con ellos y con este te pude dar una idea comparte el vídeo eso me haría muy feliz chicas eso yo se los agradecería bastante viendo mis vídeos que ustedes los comparten en facebook los he visto varias veces porque varias chicas me los han compartido muchas gracias y muchas bendiciones y pues este es el resultado esperando que les haya gustado son unas uñas muy elegantes muy de temporada puesto lo pueden usar para el 14 de febrero también están muy 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 padres son muy casuales son muy llevaderas del día a día chicas yo espero que les haya gustado de verdad y pues qué más les puedo decir solamente si lo quieren llevar a la práctica compártanlo por favor compártan el vídeo compártanlo si lo recrean en mi mundo en el en mi facebook o en la página de facebook que es el mundo de divo neos o me lo pueden compartir por por instagram también en la descripción del vídeo les estaré dejando esos tres enlaces y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo divo neos y nos vemos hasta la próxima chayito valdez y